Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Al fin. Se hace oficial la mejor noticia para la selección ecuatoriana y de que se explota de felicidad, estamos a menos de un mes para ver el regreso de la selección ecuatoriana de fútbol en la eliminatoria sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En esta ocasión, para la fecha FIFA del mes de septiembre, Ecuador deberá enfrentarse a Brasil en condición de visitante y a Perú en condición de local. Son dos partidos muy importantes ya que marcarán el debut de Sebastián Beccasese como nuevo director técnico. De la selección ecuatoriana de fútbol, muy seguramente en los próximos días saltará la lista de convocados de manera oficial, y veremos la primera convocatoria, los entrenamientos. El debut de este entrenador a cargo de nuestra selección, y para estos partidos ha recibido una noticia que sin lugar a duda lo pone muy contento, y es que podrá recuperar a un jugador clave, un jugador titular absoluto y que es uno de los considerados como mejores en su posición de toda América. Estamos hablando de Pervis Estupiñán, jugador que sufrió una grave lesión que no le permitió terminar la temporada con su equipo, Brighton de Premier League y tampoco estar presente en la Copa América. Pero el ecuatoriano se preparó para volverlo más pronto y así ha sido, el tricolor ya se encuentra listo, 100% recuperado y a las órdenes de su entrenador con las gaviotas en Inglaterra y también ya a las órdenes de Sebastián Beccasese con la selección ecuatoriana de fútbol, si así lo desea él. Director técnico podrá convocar a este futbolista que es considerado uno de los capitanes que tiene la selección ecuatoriana de fútbol, un líder nato y un jugador absoluto titular. Figura en la selección que vaya que lo extrañamos muchísimo porque no hay ningún jugador que se acerque a su nivel. No encontramos reemplazo de este futbolista que incluso le tocó jugar a Piero Incapié siendo central como lateral por izquierda. Pero necesitamos a un futbolista de las características de Pervis Estupiñán, con esa ida y vuelta, con esa gran faceta de ataque y buenos centros, ya está listo para ser convocado y jugar los partidos contra Brasil y Perú, esta es una gran noticia para Braíten, que ya va a poder recuperar al mejor lateral por izquierda de Premier League y también para la selección ecuatoriana de fútbol, quien ya podremos tener al mejor lateral de América disponible, vaya que lo extrañamos. ¿Y qué opinas de...? ¿Todo esto? ¿Crees que a pesar de no tener ritmo futbolístico, Sebastián Metcacés se debe convocar a Pervis Estupiñán para los partidos de eliminatorias con la selección ecuatoriana de fútbol? ¿Crees que el ecuatoriano retornará en su máximo nivel que lo llevó a ser considerado el mejor lateral por izquierda de la Premier League y también de América? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 31 mil suscriptores, una auténtica locura para el tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo, adiós.